Yo soy humilde Yo vine al norte y hoy donde me paro es grata mi presencia Yo no tengo nada, no creo en fortunas, pero me gusta lo bueno Y no juzgo a nadie porque soy sincero, así ando en zapata o en un carro nuevo Lo que Dios me ha dado nadie me lo quita, de Dios soy un consentido Y a nadie le pidió, ni sus zapatos, porque mis boraches también son muy finos Amigos sinceros, los tengo contados y siempre he tenido amores Aprecio amistades, las flores me gustan, por sus aromas y por sus colores El tiempo se pasa, por eso yo vivo, gozando siempre el momento Pa' cuando me muera y enfrente a San Pedro, hablar con él sin remordimiento Lo que Dios me ha dado nadie me lo quita, de Dios soy un consentido Y a nadie le pidió, ni sus zapatos, porque mis boraches también son muy finos Por eso yo vivo, gozando siempre el momento Gracias por ver el video